Por los rastros de una herencia criolla es la producción que hoy nos presenta este cultor e intérprete que representa la identidad del hombre de campo, que se ha nutrido de las formas musicales que antiguamente se usaban en los fogones, el estilo y la milonga que en algún momento pasó a ser el desahogo y también de compañía de muchos en alguna actividad cantera. Hoy Carlos Bello Durán, el maleo, nos hace sentir ese ambiente y el verso acompañado en el diapasón nos invita a escuchar de tiempos pasados. Son 23 producciones en 12 CDs, 2 DVDs, un libro de versos temperos de la región de Aysén titulado En el tiempo y en el silencio. Por los rastros de una herencia criolla es el resultado de 30 años de creación e interpretación de temas regionales y de la Patagonia chilena. Con los músicos, Marco Rubilar en el bajo, Dante Gavilán en el bombo y la primera guitarra de Bernardo Gavilán, dejamos en este escenario a Carlos Bello Durán, el maleo. Y el último libro de 30 años de una herencia que se llama precisamente aquí, Hace 30 años. Hace 30 años salí un día soñando con la ilusión de mi guitarra y con mi voz, tranqueando el tiempo y sus costumbres bien, de esta tierra que herió ella, que bendijo a Dios. Hace 30 años recuerdo en una tarde, pensaba un verso que al fin se terminó y por la radio supo escuchar mi pueblo que desde entonces siempre me acompañó. 30 años recuerdo en la tarde, pensaba que a suerte y 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 a suerte. 30 años recuerdo en la tarde, pensaba que a suerte y 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 a suerte. 30 años recuerdo en la tarde, pensaba que a suerte y 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 a suerte. 30 años recuerdo en la tarde, pensaba que a suerte y 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 a su en la provincia que para siempre mi pueblo se quedó, treinta años largos de poesía y campo, de campo lindo y de investigación, voy a hacer un alto en este recorrido, porque ya fueron treinta años de folclor, voy a hacer un alto en este recorrido, porque ya fueron treinta años de folclor. Diciendo algunos versitos de esos versitos rauchitos que de repente quedan en la retina de la gente, porque son versos bonitos y a mí me gusta esa onda, y decía que vienen tres amigos, eran Diego, Andrés y Goyo, Diego, Andrés y Goyo, que caminaban sin prisa, para jugar golf se precisan las bolas, el palo y el hoyo, más lamentando el apoyo, pongo al palo, dijo Diego, que a cada cual desde luego le toca una cosa sola, Andrés dijo yo las bolas, Goyo dijo yo no juego. Y se esperamos para hacer una rancherita, que yo le hice a doña Margot Leviola, allá en la década del noventa, cuando vino, vino en dos oportunidades, y esta señora Margot se enamoró de la región y se enamoró del gran maleo, para ella yo soy el gran maleo y por ella yo recorrí varios escenarios grandes de Chile, gracias a la señora Margot. En esa oportunidad le hice una rancherita, y bueno, después quedó en las carpetas y ahora cuando yo rejunté la letra para hacer este trabajo, apareció esta rancherita que le hice en aquella oportunidad, así que le pegué una recauchadita, una acomodadita poca y quedó convertida en esto que vamos a escuchar ahora, y se llama Forastera en mi región. Forastera en mi región. Forastera en mi región. Forastera en mi región. Y quedaste sorprendida acá, y quedó tu corazón también Al escuchar de sus sombras la magia del verso en una canción Te prendiste de la pampa, de los montes y el corón Subiste de Patagonia y de Fogón Y quedaste enamorada, su libertad Te llanaste de ilusiones de la vida misma y de su amistad Foratera que llegó, un día lejano y sé Su presencia cautivó, todo su focor también Foratera que feliz, te fuiste de mi región Por eso de corazón, hoy mi canto es para ti Querida Margotu Loyola, hoy recuerdo tu persona Y mi canto se ilusionó con luces y fantasías Cuando por aquellos días visitaba nuestra zona Y volviste otra vez después Porque todo fue tan lindo al parecer Llevó siendo un día en el viaje Todo ese paisaje es lo que pudo ver Foratera enamorada, su Por eso siento que feliz estás Porque sabes que existimos Porque conociste nuestra identidad Por eso siento que feliz, te fuiste de la paz De los montes de Chacoidón Subiste de Patagonia y de Fogón Y quedaste enamorada, su libertad Te llanaste de ilusiones de la vida misma y de su amistad Foratera que llegó, un día lejano y sé Su presencia cautivó, todo su fortor también Foratera que feliz, te fuiste de mi región Por eso de corazón, hoy mi canto es para ti Muchas gracias Esta canción que le vamos a hacer a continuación Nace un día cualquiera O sea, no cualquiera Sino que un día que yo salía A hacer los pagos que se hacen mensualmente Y el jubilado es muy prolífico en esta cosa Porque lo primero es pagar los dedos Tiempo de día y media mañana Vamos a pagar el agua, la luz, el cable Y saco de la casa, abro la puerta Estaba yo vinando Puta Eso dice todo Y lo que nos dicen, no piensen Puta, me fui para dentro, me puse una parca gruesa Le he hecho unos palos a la combustión Le he hecho unas papas De 100, un poquito Senté en la olla y pasé al almuerzo Avanzar algo Ya, cuando salí para la puerta Puta, hay un tremendo sol O sea, me saqué de la parca y me fui en chaleco, papá Tomé un colectivo y el cinto Bajé, Guillermo Calle Plata Puta, estaba granizando Dice, no, no lo muerda Así que pagué mis deudas Rápidamente Puta, anduve de una forma Me mojé Y llegué a la casa Y sequí mi ropa mojada Y a mi corazón durfía una tristeza en barrilado Luego me costaron días para más, seguía lloviendo Y el guaco era un guaco, no, ese es de otro verso Ese es de otro verso Y no sé esa parte del show No creen que era mi mamá Entonces, llegué a la casa Y estaba en mi bloco, en el cuaderno, en el lápiz Y en ese momento llegó la inspiración De una cosa que nos sucede toda la vida a nosotros Ya sea en septiembre, en abril O en agosto Que viven las cuatro ocasiones del año en medio Entonces escribí esta cosita que van a escuchar ahora Y que se llama ¡Chacarera del tiempo! ¡Chacarera del tiempo! Como decía la abuela, piso pisao Como ha cambiado la vida por estos lados Cuando llega el invierno, llega de un viaje La vida hay que vivirla con fe y coraje Amaneció nevado el divizadero Y blanquito de nieve el pueblo entero Así es el clima, amigo Hoy lo desato Y las cuatro ocasiones la vive a rato Pero somos felices Y sin embargo A veces el trago es dulce También amargo Chacarera del tiempo Chacarera del tiempo sin mucho esfuerzo Pa' ustedes con cariño Vaya entreverso Ya el invierno se ha ido ¡Chacarera del tiempo! Llega de veras El sol y la alegría y la primavera Allá lejos, muy lejos, la cordillera Pasan los nubarrones y se pone fiera El sol sale cuando llueve Que es un halago Luego el viento y la nieve Así es el pavo Así es mi Patagonia Tiempo sin prisa La gente se acostumbra Y se climatiza Pero somos felices Y sin embargo A veces el trago es dulce También amargo Chacarera del tiempo Sin mucho esfuerzo Pa' ustedes con cariño Vaya entreverso Y entonces para esa gente O lo descendiente de esa gente Este balsecito así Que se llama Llegaron Colón Y dice el momento Llegaron Colón De tierras lejanas En años que el tiempo fue dejando atrás Misionarios de mujeres sufridas Soportaron siempre la vida de acá Llegaron Colón Fueron años bravos de recuerdos vanos porque en el olvido se van a quedar y con el progreso de un mundo avanzado quedaron de lado hazañas sin paz por eso no olvido que el viejo pionero tampoco el recuerdo se me ha de borrar esos grandes carros con pichas cargados mirándole al tiempo pa' poder llegar pero yo no olvido que el viejo pionero tampoco el recuerdo se me ha de borrar esos grandes carros con pichas cargados mirándole al tiempo pa' poder llegar peleándole al tiempo al frío les gach viajaron distancias buscando horizonte y esa inmensa pampa fue quedando atrás y después de meses me ilumbraron montes que parte de ti no les deparará y después de un día esta tierra llegará aquí se quedaron pa' siempre vivir delitaron campos raíces echar hoy ya descansaron de tanto sufrir y después de un día esta tierra llegará aquí se quedaron pa' siempre vivir elitaron campos raíces echar hoy ya descansaron de tanto sufrir pero la cosa es que el problema está ahí y el problema es grande la contaminación ¿quién no quisiera que se arreglara este mundo? pero yo lo veo un poco imposible por decirlo mal y yo escribí este tema como un polor que vivió toda la vida acá porque este problema fue siempre lo que pasa es que en años éramos menos en Coyac entonces no se notaba tanto ese es el problema ahora la población es grande y es mucho más y ahora hay máquinas que te miden en particular no sé qué cosas antes no existían qué sé yo y es fregado y hay uno y si es un gallo que quiere hacerse un asado hace más humo y si hace un asado igual y el problema está ahí nadie o sea fue un poco sin solución como dice el verso impacto sin solución a ver maestro cómo sale esto allá por río Simpson y por Baguales se ve una nube negra mal de mis males amaneció cerrado hay preemergencia la gente avanza y tiene mucha prudencia hay alerta ambiental dijo la tele también la radio el diario dele que dele también la diere el diario del leque dele digo calefacción es una seña todo el mundo es por la leña pero no le hagas caso siempre así ha sido la población se expande mucho ha crecido irremisible el aire contaminado se encuentra en nuestro pueblo desesperado el medio ambiente daña todos los días y esa gran nube negra sigue allá arriba pero llega septiembre y el viento sale y viene el aire limpio y los escoriales ya se viene lo bueno no se asuste va a seguir siempre así aunque no le guste ideas y proyectos y explicaciones el cascabel al gato quien se lo pone el cascabel al gato quien se lo pone la atmósfera y la vida aire, agua y cielo es el ecosistema en este suelo niña mojada y lenga oñire ardiendo así nomás mi pueblo sigue viviendo irremisible el aire contaminado se encuentra en nuestro pueblo desesperado el medio ambiente daña todos los días y esa gran nube negra sigue allá arriba y si por ahí hubo ven a algún lado es por quien está adorándose algún asado irremisible el aire se pone a veces usted no le haga caso hijo ya hay que crecer impacto sin solución hasta diabetes me encontraron entonces yo hice una cancioncita que le puse parece me está llegando el viejazo se transformó mi dolor en molestia pasajera pero de todas maneras un doctor fue a visitar pa' que me pueda operar un desgaste en la cadera al traumatólogo fui como en los primeros días me hice una radiografía y fue como pa' empezar yo no lo quería aceptar siguiendo con mi porfía hay que operar caballero porque así tiene que ser y exámenes se va a hacer en forma preoperatoria y me llevé un envoltorio de remedio que va a ser después ya me derivaron pa' el consultorio del barrio en distintos días y horario ya me vieron la presión y exámenes a montón que se hicieron rutinarios la sangre se acontelaba la orina salió también el electro menos bien la ecotomografía y un escáner otro día me lo hicieron santiamé me encontraron mal de todo después que yo era tan sano parece entre veterano en vano el tiempo no pasa y aunque soy de buena raza también errores humanos el peso es pa' que les cuento diez kilos debo bajar pa' quien me pueda operar amigos con la gran siete por culpa de la diabetes que me fueron a encontrar ya no va a haber más chupeta ni menos comer asado solo pancito tostado y tan solo un pedacito mucha agua algunos yuyitos y alimento el paliñón se terminaron las pastas todo lo que son fritura eso sí mucha verdura según la nutricionista y me dio una mansalita que todos los días perdura como ustedes pueden ver mi vida ha ido cambiando y me estoy empastillando por lo que ya les he contado yo ya estoy medio cabreado pero la sigo tomando me formina estoy tomando diabetes y aspirina y tomo aterobastatina y bomprofeno a la vez porque tendré el otro mes que inyectarme la insulina así que trae quinesiólogo y doctor y enfermera y todo el tiempo de espera me trompe yo la psicosis todo por culpa de la artrosis que tengo en una cadera cuando camino en las calles la pucha que los tirón pienso que justo mi Dios cuando los quedo brillando montón de viejos rengueando andan lo mismo que yo pa' consuelo hay que aceptar que entró a fallar el camión cuando uno ya se estentó ya andan mal de las visagas de vez en cuando una viagra pa' salvar la situación esa es la verdad paisano problema sin solución pues ya me llegó al viejo solo seguir el camino simplemente es el destino y será hasta otra ocasión y el tema que viene que es una canción que me faltaba para el disco entonces dije me falta una canción voy a hacer una canción y a quien le hago una canción pensé la piedra del indio la piedra del indio nadie le ha hecho una canción yo lo voy a hacer una canción yo lo voy a hacer una canción Cueca Cuyana me piden y Cueca yo he de cantar junto a estos lindos muchachos y el maestro Gavilán grabamos con mucho afán esta piedra que es tan nuestra aquí hay una pequeña muestra que al momento escucharán telemaestro Gavilán como herida en lo mazón por los años indiferente como herida en lo mazón por los años indiferente pero el turista te admira cuando te ve desde el puente pero el turista te admira cuando te ve desde el puente sos una piedra tallada impresiona tu hermosura a los pies del río Simpson se levanta tu figura a los pies del río Simpson se levanta tu figura piedra el indio a ti negar por saberte la más bella por tu entorno junto al río y un pueblo que te herenera roca sola y muy hermosa luces como mi bandera para ver la piedra el indio y sentir que está presente para ver la piedra el indio y sentir que está presente todos los días del año baja y viene mucha gente todos los días del año baja y viene mucha gente frío árboles y cielo para aquel que va de viaje y con el puente colgante completan todo el paisaje y con el puente colgante completan todo el paisaje viene el indio a ti negar por saberte la más bella por tu entorno junto al río y un pueblo que te herenera roca sola y muy hermosa luces como mi bandera roca sola y muy hermosa luces como mi bandera gracias